Hola a todos y bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a vuestro canal de los videojuegos en esta ocasión como venimos haciendo hasta ahora estamos jugando el Red Dead Redemption 2 cada día lo digo mejor y como siempre vamos a iniciar un episodio nuevo entonces os comento un poquito de donde... bueno antes de nada, antes de nada, antes de nada por supuesto, daros muchísimas gracias por pasaros por aquí, por ver el vídeo y compartir conmigo esta experiencia de esta joya de los videojuegos sin duda uno de los juegazos de este año 2018 y sin más, recupero lo que os iba a contar antes, es decir, ¿de dónde venimos? venimos del episodio anterior en el que habíamos hecho un par de misiones en la primera... habíamos acabado la misión de Strauss por la que teníamos que ir a buscar, como siempre, hacer de matón y ir a buscar el cobro de una deuda que al final nos vinimos con lo que pudimos rapiñar por allí pero el hombre se estaba prácticamente muriendo con lo cual nos vinimos con las manos vacías y luego como segunda misión hicimos la de ir a ayudar al reverendo Swanson que tenía una cagorza como un piano y que no se había metido en problemas porque estaba jugando al póker pero bueno, al final y con la cagorza se atrancó la pierna en la vía y visteis que las pasamos francamente puritísimas pues las pasamos muy mal para recuperarlo pero bueno, al final por fin salió todo bien y lo pudimos traer a casa y lo dejamos durmiendo la mona y poco más ya veis que estamos aquí estoy en mi choza que me he cambiado de ropa he puesto una ropa un poquito más más tal más acorde con el tiempo vamos, porque hace un calor de la virgen y tenemos aquí una carta misteriosa que vamos a ver ahora mismo ¿no? he estado en valentine por un par de meses he tenido un poco mal de suerte y bueno... es una historia longa y no una interesante pero estoy aquí para ahora he visto algunas de las... chicas o lo que sea que es lo que sea para ellos que vinieron con ustedes y sus asociates en la ciudad y escuché un hombre que suena como tú I would love to see you again if you could spare me a little bit of your time I'm renting a room at Chadwick Farm just north of valentine yours, Mary Linton Mary Linton muy bien, pues una carta... de Mary esta fotografía ah bueno, esta ya habíamos visto que era eh... Patrice Morgan que supongo que será su madre Spring Rocks 1870 vale, pues la dejamos ahí y... eh... parece ser... bueno, estamos... yo creo que podemos afeitarnos también, eh y... recortar... todo el vello facial ahí... vamos a dejar perilla o bigote no, con esto nos afeitamos el bigote con esto nos afeitamos... ah, vale vale vale, pues... no, yo me afeito entero ahí está perfecto vale, pues parece que... esa carta mapa esa carta de momento no nos dice nada ¿no? porque no tenemos ninguna misión ah, sí sí, sí esta, esta, esta Mary Linton amor único y verdadero parte 2 Mary Linton te ha enviado una carta pidiéndote ayuda vale, pues se nos ha activado ahí cerca de Valentine y yo creo que podríamos ir a hacer esa porque sigo teniendo la misma necesidad de la última vez de bañarme con lo cual eh... vamos a acercarnos hasta Valentine para ir a ver a Mary Linton a ver qué nos cuenta y aprovechamos y nos pegamos un bañín allí así que vamos a ir... eh... ¿por dónde vamos? por aquí a por nuestro caballo pero lo tenemos aquí ahí está vámonos caballín vamos a ir por aquí a lo que parece hola Karen ¿todo bien? perfecto yo también estoy bien venga y vámonos ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy por mitad de los árboles ay dios mío que me juego la vida esto de las... uy, 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 uy es que me quiero separar un poco ahora y casi me mató y casi me mató vale, pues ya veis que estamos llegando llegando a Valentine y como os decía vamos a aprovechar lo primero y como os decía vamos a aprovechar lo primero vamos a aprovechar y me molaría también comprar algo de ropa porque ahora que me he cambiado de ropa ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué te pasa, Ángel? te han dado una tunda, ¿no? guapín coño a ver que decía yo que me gustaría comprar algo de ropa y parece que está abierto, ¿no? no no, no está abierto bueno, vamos a atar aquí el caballo y voy a... voy a pegarme un baño que ya me hace falta aquí uy, 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 uy como entra el tío es increíble uy, Dios mío vaya susto a ver venga ya que estás recién afitadín miralo te ha hecho un chavalín, ¿eh? lavarse la cabeza ahí, flotando fuertemente hombre por supuesto por supuesto pasa para adentro perfecto venga estoy relajado perfecto eso es eso es ok 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 tú frota ahí duro venga, ahora la patuca venga no me he bañado en meses ahí, la otra patuca venga muy bien muy bien muy bien venga venga ay, fenómeno me siento fenómeno guapina venga ay ay thanks fantástico un placer guapina vale pues ahora sí ahora sí que sí ahora sí que sí lo que hemos hecho son los campeones partese te voy a dar ya te voy a partese te caliento, te caliento eh y esto sigue cerrado a ver qué hora es qué hora es son las dos y media es que es muy tarde ey 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 este no es mi caballo vale bueno pues nada pues hola qué tal por nada a ver si luego podemos venir a comprar pero bueno mientras tanto vamos a ir acercándonos a la granja donde está Mary a ver qué nos cuenta que no por aquí a ver qué nos cuenta por aquí a ver qué nos cuenta por aquí por aquí por aquí por aquí eso es por aquí es aquí y qué hay que hacer intentar entrar a lo mejor amor único y verdadero lo que no es eso Allá. Hola. Mary. Qué guapa. Así que, uh, has estado... Has estado construyendo una esposa y ven aquí buscando a mí, ¿es eso? No, no es así, Arthur. Ah, bien. Escucha, Arthur. Yo... Yo... Mi familia. Necesito tu ayuda. Quieres decir la familia que siempre miran en mí? ¿Quieres que me ayuden? Es mi pequeño hermano, Jamie. Siempre me gusta Jamie. Al menos comparado con el resto. Él ha rompido el corazón de papá. Papá tiene un corazón. No me hace pedirle a ti, Arthur. Mi dinero, mi vida... Yo. No era suficiente. Lo siento. Necesitamos tu ayuda realmente mal. No. 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 Voy a darle una tortita, porque... ¿Y ahora qué? Mary Linton... Mary necesita que le ayudes a rescatar a su hermano Jamie de la secta de los Quelonios. O sea que... Ay, perdón. O sea que ya lo tenemos ahí. O sea, tendríamos que irnos hasta allí. Para verlo. Bueno... Bueno, no parece que estemos muy lejos. O sea que... Vamos a ir hasta allí. Vamos a ir hasta allí, a ver... ¿Eso es por aquí? Ahí estamos. Uy... Cuidado, cuidado, que me paso por aquí, por la casa de esta familia. Venga, ahora sí. Ahora sí hay campo libre. Vámonos. Hay un montón de... Qué bonito se ve la noche. Hay un montón de animales por ahí. Que me los estoy perdiendo para cazarlos, eh. Pero bueno, luego es eso. Me pegará una ronda yo de caza. Porque tengo además que ir a ver al... Al trampero. Porque las pieles estas que llevo aquí en la grupa. Que ya que hace... Hace tiempo. Esas las tengo que entregar a él para que pueda yo hacer... Eh... Esto. Uy, uy, uy. Esto que había aquí, ¿qué era? Oh, hey. Tú ahí. ¿Crees que podías ayudar a una señora? Mi roja se murió. Me puse. ¿Crees que podías darme una ronda? Oh, gracias, señor. Sí. ¿Qué quiere que le lleve? Pues vaya a saltar pegado para tener el rodillo. Me cago. Diez al rancho de verano. Bueno, pero nada. No me hagas, no me cago. Me cago sobre la cabeza, ¿sabes? Me cago desde que era solo una perla. Oh, no me cago. Es difícil de escuchar eso. Sí. Esa ronda fue bien conmigo. Es mejor que mi esposa, de verdad. Ese perla siempre ha llorado, pero ¿há algo sobre esto? El hombre no sube su mano para sacarle las colas. Además de hacer una bebida, claro. Verdad, para mí, ha sido nada más problema. Biscuit Porque la próxima cosa que yo sé Biscuit había limpiado su boca Y le puso su boca Y también le puso No pensaba que un hombre pudiera correr tan rápido Oh, ¿sí? Sí, tenía un buen rato en ese He 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 Digo el mar, ¿qué ha hecho? No debería haber ido ahí, chico Dice, gracias He he ¿Puedes vivir en Emerald Ranch, entonces? Por el tiempo Estaba buscando trabajo Estaba buscando ayuda Estaba buscando ayuda con los jardines Si esperaba más tiempo para mi esposa Para poner comida en la mesa, me hubiera morir De la muerte Pero voy a seguir pronto Emerald Ranch, bueno Es un lugar extraño ¿Cómo así? El owner es un maldito Bastard Es extraño, también Las luces en la gente Dejamos Hay una hija, pero Ella nunca se le da la casa Siempre podemos verla en la escena A veces Cuando me pregunté Ella, todo el mundo me dijo Dejamos la sola Encontré un viejo salón ahí Todo se cerró ahora Pero me fui a ver Y hay Los malditos Los malditos Algo Algo definitivamente Lo sucedió ahí Pero no lo podía No lo pensaba Solo un sentimiento Y ya estamos aquí cerquita Aquí te vamos a dejar Aquí te vamos a dejar Muy bien Uy Tenga cuidado con el tobillo, señora Hombre Me ha dado un anillo Muchas gracias, señora Ha sido un placer Nos hemos desviado un huevo Pero ha sido un placer Eh Aquí teníamos una de José Ay Me equivoqué Mapa Aquí teníamos esta misión de José Las columnas de América José necesita que lo lleves con una nueva oportunidad de negocio En el Rancho Emerald Pues ya que estamos aquí Y nos vamos a centrar en esta misión De José Así que Vamos a hablar con Ahí está Espera, espera, espera Voy a coger las armas No voy a hacer que luego no me deje Eh Voy a coger la escopeta corredera Y la caravana de repetición No voy a coger la escopeta Pero No voy a coger las cosas Efectivamente Mira, ¿por qué me gustaría hablar de esto? Ah Este es José Este es nuestro nuevo compañero No hay ningún tipo Un nuevo compañero Si nos gusta Si nos gusta Llegar no es el problema La confianza no es el problema Lo confiar en es Como dije Cuidado No quiero que mi abuela No quiero escucharme Esto es una línea de lado Claro Mira, nos vemos Honestamente Te digo Vamos a demostrar Nosotros Bueno, ¿qué estás hablando? Buenas tardes José Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pero puedo confiar Y me confiar Soy un viejo No eres viejo No eres viejo No eres viejo No eres viejo Y sabes por qué no eres No te confías Exactamente No eres viejo No te confías No te confías No te confías Ok Te diré Te diré Ok Ok Pues vamos a ver Si Venga A ver ¿Sabes lo que es? ¿Vale? ¿Quién es el Bob Crawford? Un asesinador de mi Así que quieres que nos University de C competición Pero no solo un asesinador Ya un vecino Un casado ¿Vale? Se así que te encuentro Que tienes lo que hay ¿Dónde está? Vale, vale Ahí va, pues nada, vamos Vámonos A ver dónde está, está muy lejos Bueno, para una tiradina Corre Venga, José, que te quedas atrás Claro, coño, hemos hecho cosas más difíciles ¿Qué opinas? Este lugar, la compañía Están aquí un poco de semana Bueno, creo, mejor Yo pensaba que más gente habría cortado en nosotros Dando todo lo que sucedió Como el Dutch siempre dice Un soledad no dura mucho tiempo en los planes Uy Uy Deberíamos ir a pie Perfecto, pues vamos a bajarnos del caballo Rápidamente Espérate, espérate, espérate Carabina Y fusil Por si acaso Carabina Y fusil Aunque dijo que no matáramos a nadie Eso tiene que estar allí Sí Eh ¿Alguien? ¿Alguien aquí? Sí Ok Yo creo que podemos hacer ahora Voy a pasar Distractar a ellos Con un pequeño show Cuando tú Seguís en la casa Puedes encontrar lo que puedas Y luego Puedes el coche O Espera hasta la noche Seguís en la noche Seguís en la casa Puedes probar Yo creo que esperamos a la noche Ahí está Yo creo que por la noche Nos va mejor Así nos podemos colar En la casa Y mirar a ver Que nuestro amigo Dijo que dentro Había Había Dinerito Vale Ok Venga Vamos Que sí Que sí O sea Que tengo que mirar Por las ventanas Voy a mirar Por las ventanas A ver Venga Así despacín Aquí Aquí puedo mirar Y aquí ¿Qué? Aquí hay Dos pisos Pero por aquí No se ve a nadie Ay Y por aquí Tampoco se ve a nadie Vamos a mirar Eh Hombre No me Ya pensé que me quedaba enganchado A ver Vamos a ver Por aquí Detrás Aquí Aquí se puede mirar Bien Aquí Vale Vemos la escalera O nada Pero tampoco No se ve a nadie Vamos a ver Por aquí Me va a dejar mirar Sí A ver Por aquí Eh Ahí hay un tío Chao Ahí hay un tío Chao O sea Que está Durmiendo Aquí Arriba No sabemos Qué es lo que hay Porque Yo aquí Podría subir Podría subir Por aquí Para arriba No No me deja subir Vale Pero Entonces Ahí tampoco Me voy a Vangar Vale Pues yo creo que Como Vamos a entrar Por la puerta Robo objetos De valor O el cofre Aquí De momento Qué bueno En el cofre Hay un sujeto A billetes Hay un collar De perlas Fantástico Y cerramos El cofre Que aquí Ya no hay nada No vamos a dejar Rastro Ninguno De que hayamos Pasado por aquí Aquí Eh Eh No Please No me deja Coger más burbo Aquí Hay una estampita Que ya sabéis Que me encantan Así que la guardamos Aquí no hay poco más Aquí está El hombre este Eh Hay que explorar Las chimeneas Porque en las chimeneas 150 Pavazos Vamos a coger Hasta una manzana Cogemos una zanahoria Este hombre se ha levantado Podemos intentar Un anillo de platino Un sujeto a billetes Y cerramos el cofre Este está aquí Sobando Como un tronco Coger un raro de bolsillo Y cerramos los cajones Que yo creo que este No se entera De la misa a la media Despacio Despacio Agáchate A ver aquí Que es lo que hay Aceite de septiembre Serpiente Que tampoco Agáchate Ahí Ahí Despacio 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 Y arriba Que hay Arriba Así que vamos A la aventura Porque arriba No sabemos Si hay alguien O no hay nadie Aquí está Otro robando Y hay un cofre Ahí va Para buscar Un monedero Un sujeto a billetes Y nos vamos Lentamente Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Uy 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 Que se despierta Nos vamos Nos vamos 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 Vámonos Despacín Sin hacer ruido Vámonos Así Despacio Nos estamos Alejando Vamos Vamos Ahora ya Ole Tiri Titi Venga Venga Ahí está Buah Vaya golpe Vaya golpe Fantástico Habéis visto El zorro A la derecha Buah Vuela 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 estuvo muy bien nos alteraron de nada hola, ahí lo tienes ya puedes vender carros robados a Simus, el perista de carros aquí está la tienda de una artesana interesada en animales raros y reliquias singulares bueno pues nada pues lo tenemos ya hecho vale pues podemos hacer una cosa y eso, bien volvemos al campamento o bien nos vamos a ver al trampero nos vamos a ir a ver al trampero le vendemos todo lo que tenemos y luego volvemos al campamento o podemos volver haciéndole la misión de Mary de Mary Linton bueno de momento vamos a ir al trampero a venderle vamos a acercarnos hasta allí así que vamos a coger a cuadrinos antes me daba la señal de que estaba cuadritos, de que estaba sucio ahora no me deja cepillarlo porque no me deja cepillarlo se lo habrá quitado a ver ahora si puedo cepillarlo venga ahí que vas a verte precioso caballín mira como le gusta mira como le gusta ahí vale pues venga estamos listos nos vamos a ver al trampero nos vamos a ver al trampero y le vendemos estas pieles que tengo aquí y ya luego y ya luego nos acercamos a verla a buscar a la hermana de Mary mira macho pero es que fusil y el fusil Barbie es que mira es que mira la que hay ahí macho es que ahí es que no me puede resistir es que vamos vamos Vaya bicho ese bicho ¿Quiénes son estos? A ver, ¿qué es esto? Los Murphy Plot Se cree que los Murphy Brot emigraron a Estados Unidos en el siglo XVIII Donde vivieron cómodamente La industrialización de la zona Llevó a la familia a vivir aislada en las colinas Ahora residen En una cueva de Viewer Hollow Y solo salen a las inmediaciones para cazar y saquear ¿Quiénes son estos tíos tan feos? Es una banda Una banda Vale ¿Qué pasó aquí? A ver Ahora te ayudo, ahora te ayudo, tranquila Voy a saquear este pimpollo Nooo Nooo Run I'm not just your kid Esto es como son personas normales, como que me baja la... Como que me baja el honor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que nada, ok, voy, vamos, a ver el trampero, bonito día para venir, a ver el trampero, cuidado ahí, nos matamos. Sí, a ver, te voy a vender trampero, pluma de color moral. Y te voy a vender, pluma de pato, y piel de cerro en perfecto estado. ¿Por qué? Atuendos. Un gorro de cabeza de oso legendario, ah, mira, puedo comprar esto. Trofeo de caza de aquí no puedo comprar nada, del atrapasueños tampoco, de la bestia de presa menos. Cazador, nada, giro mortal tampoco, acechador menos, bisonte blanco, ¿para qué? Agitador, nada de nada. Cuidador, bueno. Domador. Aquí los mitones estos los compré, mitones de fusilero de cerdo. Merodeador, nada. Caza recompensas, nada. Forajido, nasty. Vaquero nocturno. Montañés. Qué pene, qué dolor, ¿no? Ropa. Y de ropa, nada. Bueno, de ropa. Sombreros de chalecos, nada. Zaunas abiertas. Una piel de ciervo en perfecto estado. Son un poco feos estos. Uno espera, más para abajo. Y polainas de ciervo. No, tampoco me mola nada. Y zapatos, nada. Equipo reforzado. Este es el de los... Este es el de las bandoneas reforzadas. Ah, el de los desafíos. Este es el de los desafíos. Que nada. Monturas. De monturas tampoco podemos comprar nada. Y de objetos. Pues nada. Hemos venido para aquí para venderle nada. Para venderle dos pieles. Bueno, para venderle dos pieles y para... Y para no comprar nada. Así que ahora... Nos podemos dirigir aquí. Y vamos a ver... Media vuelta. Media vuelta. Media vuelta. Por aquí. Y vamos a ir a ver... A buscar al hermano de... Este, si lo llevásemos... Es que siempre... Me... Si me llevo el carro mato este... Ah, no, no, no. Pueden vender este carro... Ya no, pero... Me lo da como si... Como si lo robara. A personas inocentes. Entonces paso. Vamos a irnos. A hacer la misión de Mary. A echarle una mano a Mary. Con su hermana. Con su hermano. Que es lo que nos pidió... Cuando fuimos a verla... Al rancho. A las afueras de... De Valentine. Que pasa? Que pasa? Que pasa? Eh! Uff! Vamos a despejarlo, no? No le hemos pegado un tiro. Piel de lobo en perfecto estado. Wow! Un lobo gris. El hábitat principal del lobo gris... Es la región de Big Valley... Y el norte de Tall Trees. Es un carnívoro... Que se alimenta de ciervos... Cabras monteses... Y otros animales más pequeños... Como aves, castores y peces. Como suelen atacar en manadas... Se recomienda utilizar armas de largo alcance... Como un fusil o un arco con flechas... Para herirlos o matarlos. Su carne se puede usar como alimento... Y sus pieles y corazones... Pueden utilizarse para crear objetos artesanales. Perfecto. Pues nada. Continuamos viaje. Menos mal que solo había uno. Pues dice que atacaban en manadas. Bueno. Hemos tenido suerte... Que solo al final... Nos ataca uno. Vale. Pues vamos por aquí. Coño que lejos está... Ah. Ya estamos aquí. Ahora. ¿Qué pasa aquí? A ver, caballeros Escúchenme un poquito Caparazón seguro ¿Cómo? Bueno ¿Qué pasas has elegido, señor? No sé por este nofín Déjame hablar con el chico ¿Eres siempre este negativo y antagonista, señor? Venga, va, por las buenas Venga, por las buenas Muy bien Verás Claro, por lo del caparazón Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Qué bueno, qué pasa Corre Vamos Pero ahora qué le pasa a este ¿Qué pasa? Opa Vamos Pero no marches Pero ¿A dónde vas? Verás, verás, verás Verás Eh, chavales Uff Me mato Me mato Porque voy a curva ciega Y me mato Prepara, prepara Vamos Parate Venga Venga, venga Que ya lo tengo Vamos, vamos Vamos Vamos, cuadritos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Qué vas a hacer, Jamie? Vivirás la resta de tu vida en las montañas con esas personas? Son mis amigos Si no me dejadís alone te lo haré, te lo haré Lo haré ¿Qué estás hablando? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero qué hace ahora disparándome No, 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 no No, 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 no me cago en 10 tranquilo pero tío pero no le dispares perdón vamos a ver si soy capaz pero tío vamos a ver vale vale desarma mantén el E2 ligeramente pulsado ahora uff voy a venga que no pasa nada pues un poquito va a ser que todavía ya no vamos a volver no venga no no tú me enseñaste cómo rodear un cabello. Muy bien, aparentemente. Salonia, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad por eso? Están muy bien conmigo. Están decentes. Estoy seguro. Por favor, me diga que no le dieron nada de dinero. Claro que lo hicieron. Están confiados en donaciones caritables. Jesus, Jamie. ¡Vamos! Solo quería creer que podría haber algo bueno que me hubiera un día. Creo que eso está muerto en el agua. Con las tortillas. ¡Suscríbete! Todo el padre me dijo, que no le dieron nada de nada. No eres un hombre suficiente. Tengo que salir. No puedo más llevarlo. Desculpe, pero... tu padre es un maldito y un maldito. No te escuches. No te hablas de él así. ¿Qué quieres decirme, Jamie? Él es un buen padre. Un buen hombre. Él no será feliz que te vio. Por favor, enviále a él mis respuestas peor. Lo que pasa es que él está bien. No estoy bien en nada. Vamos, eso no es verdad. Dime algo que te gusta. Bueno... Bueno... No piensas demasiado duro. Apoles, supongo. Apoles? Sí, me encanta apoles. Bien. Estaba pensado más en la línea de... Carpentería, huesos o algo. Pero... Bien, ir a trabajar en una orchadera. En ese sentido, tienes que realmente le gustar a shooting y robar a la gente. Solo le gustar a shooting pequeños idiotas que van a salir de mí cuando estoy tratando de ayudarlos. Mi padre me dijo lo que haces. Estoy seguro que lo haces. ¿Estás aún con Dutch? ¿Qué es su nombre? Hester? Hosea. Sí, aún así lo mismo. ¿No? ¿Y Annabelle? Y Bessie? Estoy seguro de que están muertos. Aquí estamos. Ella debe estar esperando dentro. Vamos a atar cuadros aquí. ¡Onda va! ¡Onde va! ¡Onde va! ¡Oh, qué! Vamos a ver a... a mary, vente para acá me deja caminar más rápido donde esta mary? mary que murió en su cama pero vuelvo a casa para ti mi chico, mi chico chico vamos oh arthur gracias gracias es bueno verlo mary y tú arthur y tú y tú y tú no te cambiaste sé eso la vida la vida amigos, la vida la vida de arthur que no es nada nada fácil y claro lleva conlleva sacrificios y uno de ellos es pues haber tirado de lado la vida en común con mary me siento como el hombre más feliz y me siento como un tonto esa mujer me confusa y me juega por un tonto como nadie más vivo confío que no me haré un tonto de tonto de mí una vez una vez pero de alguna manera imagino que que misión completada amor único y verdadero perfecto pues pues nada chicos aquí en la puerta de la iglesia de valentine vamos a dejarlo vamos a dejarlo hoy aquí hoy por hoy vamos a dejarlo aquí hoy y y como siempre muchísimas gracias por haberos pasado por aquí si os lo habéis pasado bien pues me alegro enormemente y os emplazo como siempre a que mañana a esta misma hora os paséis por aquí porque habrá nuevo episodio nuevo episodio en el canal así que hola amigo que vas a la misa parece que sí así que así que nada sin más muchísimas gracias de nuevo a todos por haberos pasado por aquí nos vemos mañana en otro episodio y como siempre os digo besitos para ellos y abrazos para ellas nos vemos pronto chao